Reitero, se trata de esta conferencia, déjenos respirar las sanciones como una violación a los derechos humanos. En breves momentos ya será formal la participación de Venezuela en voz de nuestro canciller Jorge Arriaza. Esta conferencia que se acaba de iniciar hace solo momentos. Tenemos a nuestro canciller, no dice el equipo, vamos a presentarlo. Canciller. Yo, Pedro, porque en parte ya dijo cosas que yo quería decir, pero también contextualizó de manera perfecta lo que podemos vivir desde la práctica, desde la realidad concreta, como llamaba Carlos Marx, a estudiar, o esa realidad que vivió Paulo Freire sumergiéndose en los trabajadores, en las fábricas, para conocer de primera mano lo que se vivía. En primer lugar, bueno, estas jornadas antiimperialistas, como el antiimperialismo debe de resurgir, de ser refrescado de alguna manera, porque muchos lo ven como una categoría dogmática del socialismo europeo del siglo XX. Y en realidad se trata de una verdad absoluta. Pero también pecamos cuando algunas juventudes o algunas personas que no lo han entendido bien identifican al imperialismo con Estados Unidos. Y lo confunden hasta con el pueblo de los Estados Unidos. Y no es así. El imperialismo es un gran entramado, una serie de engranajes corporativos, de intereses financieros, empresariales, lucrativos, que gobiernan el mundo capitalista. Y que tienen expresiones políticas, y la más importante expresión política, sin duda, es el Estado de los Estados Unidos y sus instituciones. Pero también la tienen en Europa, también la tienen en países de nuestra América Latina. En algunos países incluso tienen las dos caras, tienen unas instituciones que responden al imperialismo y otras que no. Pero lo que sí es verdad es que los pueblos, incluso los europeos, no responden al imperialismo. Pueden algunos estar alienados, pasivos, pero el ser humano por naturaleza es antiimperialista. No le gusta la opresión, no le gusta ver que unos dominan a otros, y no le gusta el conflicto ni la guerra. Es muy importante, en primer lugar, tener esto. El imperialismo norteamericano, o la expresión imperialista de los Estados Unidos, es sin lugar a dudas la más fuerte, la más visible en este momento histórico. Y se ha hecho aún más visible bajo estos gobernantes de los últimos cuatro años. Los llaman halcones, como queramos calificarlo. Pero bueno, el señor Trump no solo le dio continuidad a las políticas imperialistas de este momento histórico, sino que las formas, que eran cuidadas incluso por Bush, hasta cierto punto. Recordemos que Bush se fue a una guerra sin la autorización de Naciones Unidas. Pero en general, en la diplomacia de todos los días, en la interacción de todos los días, Bush cuidaba las formas. Obama cuidó muchas formas, incluso su manera de ser, su sonrisa, hasta el haber hecho gala del color de su piel, de sus orígenes. Pero Obama generó, bueno, las primaveras árabes, la invasión a Siria, el golpe en Honduras, los golpes en Brasil. Todo eso vino a partir en Paraguay de la estrategia Obama, pero cuidó las formas. Pero el señor Trump no solo continúa y profundiza la política de dominación estadounidense, sino que además lo hace sin máscara, se sincera, y quizás sea mejor. Ahora, ¿qué preocupa a veces? Se lo digo con mucho respeto a nuestros compañeros de Nuestra América, que haya visitas de, no sé, de Mike Pence o de Mike Pompeo a países de Nuestra América y que no haya importantes manifestaciones de protesta, de rechazo ante esa presencia. Porque es que ya no, así como San Francisco, decía yo Pedro, y el propio Jesús, eran la encarnación de lo hermoso, la encarnación del mensaje de paz, la encarnación de la generosidad. Bueno, Trump es la encarnación del capitalismo. Él es un ser, ustedes lo vieron en el debate, un ser arrogante, despreciable, mezquino, egoísta, racista, que quiere dominar. Él es el capitalismo en sí mismo. ¿Y qué puede pasar si en las próximas elecciones gana Biden o quien sea? Bueno, aquí está el viejito con su sonrisa, es distinto. Y sigue adelante, es decir, que no haya habido protestas mundiales, que las Naciones Unidas no hayan reaccionado contra el unilateralismo de Estados Unidos en estos tiempos de Trump. Bueno, es preocupante, porque desde el punto de vista de las contradicciones históricas, era una figura ideal y unas figuras ideales en ese gobierno para entender lo que es el capitalismo y para rechazar el imperialismo en todas sus expresiones. Pueden venir ahora entonces disfrazados de corderitos, de ovejitas, y confundir a muchos. Pero voy al caso venezolano, voy a hablarles de mi experiencia. Permítanme, ¿no? Bueno, cuando yo estuve en la vicepresidencia de la República entre los años 2013 y 2016, principios, muy convulsos años por la partida del comandante Chávez, por el lograr, digamos, hacer entender el nuevo momento de la revolución, por fortalecer el liderazgo del presidente Maduro, de un partido que había creado Chávez, de un plan que nos dejó Chávez. Bueno, y la reconexión con un nuevo líder fue compleja, sobre todo en los primeros años. Y toda la agresión que se vino de los Estados Unidos desde el primer momento. Miren, en el año 2013 mismo, si no me equivoco, el presidente Rafael Correa, en la toma de posesión de un presidente de Sudamérica, me llevó a un rincón, recuerdo que casi que me toma por aquí, por la chaqueta, para hacerme entender que él tenía fuentes de inteligencia de Ecuador que le señalaban que ya Estados Unidos le había dado 100 días a Nicolás Maduro y al gobierno chavista, que ya no estaba Chávez y que se tenía que ir, que ya no era viable, ya el liderazgo de Chávez no estando, bueno, pues ya Estados Unidos, así como había actuado contra Chávez, le sería mucho más fácil sacar a Maduro del poder en Venezuela y liquidar el proyecto bolivariano. Bueno, y comenzó la agresión. Recordemos que nosotros en el 2013 fuimos a unas elecciones municipales en diciembre, donde ganamos el 75% de las alcaldías del país y en enero y febrero ya estaban anunciando la violencia, Leopoldo López, María Corina, la salida, financiados por Estados Unidos, se fueron a la violencia en la calle, comenzó todo el juicio internacional por el tema de los derechos humanos, de la represión, de la dictadura, bueno, y se crean las condiciones para luego con la agresión económica, que ya estaba en marcha desde Chávez, pero que se profundiza ahora. Siendo yo vicepresidente, comenzaron a irse del país las sucursales de Citibank, de Bank of America, comenzaban a decirnos, no, ya este banco no quiere trabajar con Venezuela, cuando íbamos a solicitar algún financiamiento, no, no se puede, no hay respuesta, ustedes no han publicado tal cifra, ustedes pretextos. Y ya allí se estaba imponiendo un proceso de aislamiento de Venezuela. Incluso el anterior relator de medidas coercitivas unilaterales de Naciones Unidas, que lamentablemente falleció hace poco, en su informe del año pasado, decía que él notaba esto que llaman medidas coercitivas unilaterales o sanciones contra Venezuela desde el año 2001. Y bueno, yo recuerdo que en el 2001 ya Estados Unidos prohibió que pudiésemos importar las partes y piezas de nuestros equipos militares fabricados en Estados Unidos, los F-16, algunos elementos de artillería, y listo, nos bloquearon por completo, lo militar fue lo primero, 2001. Así que luego viene la gran agresión. Y en el año 2015, el 8 de marzo, nos sorprende un día un decreto ejecutivo, una orden ejecutiva de Barack Obama con el famoso declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Y esa fue la puerta jurídica, legal, para toda la agresión, todas las órdenes ejecutivas de Trump, todas las sanciones de esto que llaman la OFAC, la Oficina de Control de Activos Financieros de los Estados Unidos. Todas las acciones que han hecho en el mundo para bloquear recursos, para perseguir, los han fundamentado en ese decreto ejecutivo de Barack Obama. Por supuesto, Obama fue tímido, pero Trump, con su no respetar forma, bueno, ha sido el más agresivo. Luego, eso fue yo, con todo respeto, hablando en primera persona como vicepresidente. Ya las señales eran claras de que la agresión estaba en proceso. Pero luego me corresponde ser canciller, me nombra un 4 de agosto del año 2017. Se había elegido la Asamblea Constituyente el 30 de julio, se estaba instalando la Asamblea Nacional Constituyente, que ya había sido desconocida, que la habían acusado de cualquier cantidad. Ya habíamos pasado por la violencia de las guarimbas de 2017, y el presidente Maduro logró una solución democrática, y se eligió la Asamblea Constituyente, y se terminó la violencia, y la muerte, y la quema, y la destrucción de Venezuela de inmediato. Con un efecto inmediato de la elección de la Asamblea Constituyente, y hemos estado en paz a partir de aquel momento. Pero el 8 de agosto, cuatro días después de que nombran un nuevo canciller, Trump nos agrede, nos amenaza, desde su campo de golf en Florida, con una operación militar. Cuando nadie le preguntó, y dijo, no nos costaría nada invadir a Venezuela, si tenemos tropas en todo el mundo, aquí cerquita, este vecino incómodo, sería muy fácil invadirlo. Y el 27 de agosto, la primera ronda de sanciones contra nuestra empresa petrolera, no podíamos repatriar los recursos de nuestra empresa en Estados Unidos, el CITGO, comienza el bloqueo de los activos de Venezuela, paulatinamente en todas partes. Se crea esta cosa que llaman el Grupo de Lima, que nosotros hemos dicho el cartel de Lima, que no es más que un, como dijo nuestra vicepresidenta en la ONU el año pasado, es una modalidad de unilateralismo, lo podemos llamar unilateralismo colectivo. Se junta una serie de gobiernos controlados por los Estados Unidos para hacer lo que Estados Unidos quiere, y le dan carácter entonces multilateral al asunto. Bueno, muy agresivo grupo contra Venezuela, su razón de ser y de existir es derrocar al gobierno del presidente Maduro, como la razón de ser y de existir de la Asamblea Nacional, que caduca ahora en el 5 de enero del año que viene, fue derrocar a la Revolución Bolivariana y al pueblo en Venezuela. El daño que han hecho las sanciones a Venezuela, las que están escritas y las que no, porque hay un fenómeno que se llama en inglés overcompliance, sobre cumplimiento, se pudiese traducir, que es el pánico y el terror en la que entra el capital a la hora de poder trabajar con un país que sea sujeto de algún tipo de sanción por Estados Unidos. Entonces, así no haya nada que lo impida escrito, por ejemplo, y ellos se jactan en Estados Unidos. No, lo humanitario está exceptuado. Las cosas humanitarias no son sujetos de sanciones, pero los propios congresistas demócratas le escribieron una carta a Mike Pompeo y le dijeron, eso no es verdad, porque cualquier proveedor de medicinas, cualquier proveedor de alimento, nada más con el hecho de que existan esas sanciones, se niega a trabajar con Venezuela. Lo evita y, bueno, es prácticamente una sanción implícita a las sanciones que ya son explícitas. Entonces, miren, el costo. ¿De qué vive Venezuela, compañeras? Compañero, fundamentalmente su economía. ¿Cuál es el factor de apalancamiento de toda la economía venezolana? Su ingreso petrolero. Y nuestra industria petrolera ha sido severamente atacada. ¿Cómo produce un país petróleo si no puede importar los químicos, los diluyentes que necesita, la nafta para procesar el petróleo pesado, las partes y piezas de sus refinerías, los taladros, si te lo impiden por todas las vías, pero además que te impiden o tratan de impedirte exportar tu petróleo. Las empresas navieras, que Venezuela siempre utilizó para exportar petróleo a China, Estados Unidos, al Caribe, a Europa, dejaron de trabajar con Venezuela por temor a las sanciones. Algunas las sancionaron. Y tampoco podemos importar entonces para la industria petrolera. Entonces se ha visto severamente afectado. Hay un estudio de unos estadounidenses con un venezolano opositor, por cierto, Francisco Rodríguez, que demuestra que el impacto de las sanciones en la industria petrolera venezolana solo es equiparable al impacto de una guerra en una industria petrolera en el mundo. Una guerra, guerra, con bombas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Disminuye el ingreso nacional de toda la economía, pero del petróleo fundamentalmente, y disminuye la capacidad del Estado venezolano para poder importar los insumos para producir en Venezuela, la comida, los alimentos, y todo lo que el pueblo venezolano requiere y amerita. Si tú tienes unos fondos en el exterior, que además, haciendo caso a las fórmulas del capitalismo, lo tenías en bancos europeos, etc., y en bancos estadounidenses, que son de BANDES, Banco de Desarrollo de Venezuela, de PDVSA, la industria petrolera venezolana, del Banco Central de Venezuela, y te los congelan, y tenemos 5 mil millones de dólares congelados en Estados Unidos y 5 mil millones de euros congelados en Europa. ¿Qué son para qué? Ellos dicen que son para que el régimen de Maduro se lo robe y que Maduro, yo no sé qué haría una persona con ese dinero. Son para comprar medicinas, alimentos, para producir en Venezuela, para las semillas, para la mecanización agrícola, para la vida. Ese oro que está en un litigio en el Reino Unido, nosotros lo pedimos este año. Incluso, hasta fuimos, ¿cómo decirlo?, flexibles, para no decir otra palabra. Le dijimos, no nos lo entreguen a nosotros, pero dénselo al proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ya veremos cómo con el PNUD, Venezuela se pone de acuerdo en qué importar para enfrentar el coronavirus. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han enfermado? Porque no pudimos trabajar con nuestros recursos para enfrentar la pandemia. Eso quedará, no solo para la historia, sino para el expediente de la demanda que hemos introducido ante la Corte Penal Internacional contra los funcionarios de los Estados Unidos. Afortunadamente, contamos con China, con Rusia, perdón, y con otros países, con Turquía, y nuestras capacidades. Ahora, sí, Venezuela ha comprado mascarillas, pruebas moleculares, PCR, pruebas rápidas, trajes de protección, tratamiento, pero una mascarilla, por decirlo de alguna manera, una, que cuesta a cualquier país de este mundo, 0.3 centavos de dólar, a nosotros nos puede salir en un dólar. Mucho más caro, porque tenemos que hacerlo por un intermediario de un trading, con un seguro de guerra, con un flete especial. La gasolina, como está llegando a Venezuela, bueno, ustedes, no voy a dar detalles, porque ni siquiera puedo darlos, porque, como ha dicho el presidente Maduro, no es solo un bloqueo, es una persecución. Van detrás, llaman a las navieras, llaman a los proveedores, llaman a las empresas. No podemos tener relación directa con Bayern, con las empresas, con la Roche, con las empresas de salud, de los laboratorios importantes. A ver, nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema de transporte de Metro de Caracas, francés, por ejemplo, nuestro sistema eléctrico es de Siemens y de General Electric. Esas empresas no vienen a Venezuela por temor. Los equipos médicos Philips, los tomógrafos, los resonadores magnéticos, todo eso que se utiliza en nuestro CDI, en nuestros hospitales, Philips, bueno, la Philips no le da mantenimiento, no nos manda porque las van a sancionar. Esto es criminal. Y como ha dicho yo, Pedro, es parte de la guerra no convencional, de la guerra híbrida. Esto es un ataque que es por todas partes, multiforme, multidimensional, con múltiples frentes. Es una guerra política, claro que es política, es ideológica contra el país, contra la revolución, contra el socialismo, es ideológica. Es una guerra económica, por supuesto, ya lo estamos hablando, económica, para bloquear, para que no produzcamos, para que se dispare la inflación, para que la moneda no valga nada. Esa es una guerra fundamental. Es una guerra mediática, por todos los medios occidentales, y eso además, como controlan los grandes procesos noticiosos en el mundo, luego se replica en medios no occidentales. La versión del gobierno narcotraficante, del Estado fallido, de que es Venezuela, es el gobierno el que hace sufrir a los venezolanos, todo eso es una guerra, es una guerra moral, es una guerra para desprestigiar, como decía también Joe Pedro, a nuestra dirigencia, vincularla con el narcotráfico, con la corrupción, con lo peor, así crear en la opinión pública, la percepción, y convencerlos de que es necesario, intervenir en Venezuela, sacar a ese gobierno perverso, y bueno, y recuperar ellos el control, de los recursos naturales, el control de las finanzas venezolanas, porque además es una guerra real, tiene todas estas dimensiones la guerra, real, de mercenario, de la CIA actuando en Venezuela, de querer matar al presidente con drones, con francotiradores, es una guerra que está allí, que matan dirigentes de la revolución bolivariana, es también real desde el punto de vista convencional, los que todavía no hemos ido a una aclaración de guerra, y Dios quiera que no vayamos, y nos proteja San Francisco, a una guerra con bombas, pero están cayendo bombas de otro tipo, cuando aquí se nos impide importar medicina, es una bomba que cae, y mueren personas, y se enferman personas, cuando se nos impide importar los alimentos, bueno, es una herida que queda en la nutrición de nuestros niños, en sus tallas, en su futuro, pero bueno, estamos, estos son los problemas, compañeros, compañeras, pero nosotros no estamos en defensiva, nosotros estamos en ofensiva, el presidente Nicolás Maduro, no se caracteriza, por quedarse de brazos cruzados, quejándose, y nada más yendo a Naciones Unidas, a decir, nos están haciendo esto, nos están atacando, no, 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 nosotros vamos hacia adelante, incluso recientemente, se está discutiendo, para la aprobación, en la Asamblea Constituyente, una ley contra el bloqueo, que nos va a dar herramientas, que no contempla la legislación convencional venezolana, que nos permitirá flexibilizar algunos y determinados acciones de la política económica, que nos permitirá ir directamente al poder popular, y entregarle también activos y medios de producción, que nos permitirá proteger las inversiones extranjeras en venezolanas, a pesar de la agresión, de todo esto se trata, por eso, no puedo extenderme más, pero la propuesta, en este momento, de ir a un juicio internacional, por muchos factores, pero vamos a, como los abogados deben de determinar un campo de trabajo, vamos a limitarnos a las medidas coercitivas unilaterales, a las sanciones ilegales, como querramos calificarlas, y llevar al banquillo de los acusados, al capitalismo, al imperialismo, y a sus rostros políticos, Estados Unidos, Washington, Bruselas, los países, estos de América Latina, que se han cartelizado contra Venezuela, eso es necesario, así como el tribunal Russell, efectivamente, determinó lo que no iba a determinar, no se atreverían a enfrentar a los Estados Unidos de esa manera, así nos corresponde, en este momento, crear herramientas, para que los pueblos, pero no solo los pueblos en asambleas populares, de campesinos, de trabajadores, sino también con los expertos, con los profesionales, puedan llegar a conclusiones de la agresión, el crimen que ha cometido el gobierno de Estados Unidos, por ponerle el rostro político del cual estábamos hablando. Nosotros, el 13 de febrero de este año, llevamos ante la Corte Penal Internacional, un recurso, se llama una remisión, en términos jurídicos, porque estamos convencidos, y sabemos que se puede probar fácilmente, si hay voluntad, de la Fiscalía de la Corte, y de los jueces de la Corte, que estas medidas coercitivas unilaterales, contra Venezuela, y también contra Cuba, contra Irán, contra Siria, contra Corea del Norte, contra Mozambique, y otros 25 países, constituyen crímenes de lesa humanidad, generan un ataque sistemático, generalizado, contra todo un pueblo, contra todo un país, es genocidio, es persecución, entonces allí tenemos claramente un caso, que será bueno, que toda esta fuerza popular antiimperialista, que esta semana se expresa, nos apoye, nos avale, con documentos, con cartas, con lo que quieran, hasta con postales, que manden a la Corte Penal Internacional, diciéndole que están a favor, y con argumentos, de lo que el pueblo, de lo que el gobierno venezolano, ha llevado, porque eso no es, para juzgar a los Estados Unidos, en general, en la Corte Penal Internacional, es personalísima, la responsabilidad, quien firmó, la primera orden ejecutiva, quien firmó, las siguientes, quien firma, las sanciones de los FAC, quien declara, quien dice, contra Venezuela, quien agrupa, países contra Venezuela, eso está muy claro, con una revisión, hasta hemerográfica, de redes, de lo que está ocurriendo, pueden llegar a las conclusiones, los jueces, y aquí está el dolor, pero nosotros vamos a salir adelante, y esto es lo que, quería yo terminar, agregando, no estamos en defensiva, nosotros, con la audacia, que caracterizó, al comandante Hugo Chávez, con su proyecto, vamos, en esta dificultad, a resolver, los problemas centrales, de nuestra economía, vamos, hay señales claras, del, incluso este año, de pandemia, de aumento de la producción, de alimentos en Venezuela, hay señales, de que con las nuevas legislaciones, y con una asamblea nacional, que legisle, para el pueblo, y no contra el pueblo, que se instalará, el 5 de enero, podremos, tener nuevas herramientas, para potenciar, los sectores productivos, venezolanos, con nuestros aliados, con Irán, con otros países, bueno, la industria petrolera venezolana, la vamos a recuperar, vamos a diversificar, nuestra, nuestra economía, el modelo, el petrolero, rentista, llegó a su fin, en Venezuela, sigue siendo, el factor multiplicador, fundamental, de la economía, pero no debe ser el único, ese fue el modelo, que se nos impuso, en el siglo XX, y así han actuado ellos, para tratar, de desarmar la economía, de desvertebrar, a la economía venezolana, por completo, cierro con esto, así como espero, con mucha, ansiedad, intelectual, y popular, leer ese libro, de la guerra híbrida, de Vijay, Prashad, así mismo, yo le recomiendo, que se lean, el libro, que se llama, el arte de las sanciones, una visión, desde el terreno, The Art of Sanctions, de Richard Nephew, asesor, en materia de sanciones, de Irán, el jefe, de los asesores, en materia de sanciones, de Irán, de Barack Obama, él allí, hace una confesión, que vamos a nosotros, enviar a, la corte penal internacional, pero que es para el estudio, de los trabajadores, de las trabajadoras, de nuestras comunidades, donde él allí, claramente establece, que esas sanciones, que no están, en la carta, de las Naciones Unidas, que no son producto, de una decisión, del Consejo de Seguridad, sino que es una decisión, unilateral, e ilegal, desde el punto de vista, del derecho internacional, de Estados Unidos, tienen como objetivo, causar dolor, él habla claramente, dice sin eufemismos, el fin, el objetivo de las sanciones, es causar dolor, to cause pain, lo dice claramente, y dice, que hay que identificar, los sectores vulnerables, de una economía, del país sancionado, X, y atacar allí, donde más vulnerables son, allí es donde hay que atacar, para qué, para que ese dolor, ese sufrimiento, genere unas condiciones, en ese pueblo, bueno, para, por ejemplo, aceptar, sin protestar, una intervención internacional, o para rebelarse, contra su propio gobierno, y responsabilizarlo, de todas las condiciones, que sufren, por ese, por esas sanciones, y solucionar aquello, dice también, que la única solución, el que, que tiene el Estado sancionado, es la capitulación, la rendición, y ustedes saben, queridos compañeros, que las hijas, y los hijos de Bolívar, no sabemos, lo que es rendirnos, no sabemos, no entendemos, que es capitular, eso no entra, en nuestro código genético, histórico de lucha, eso no existe, en Venezuela, Bolívar, jamás se hubiese rendido, ante ninguna circunstancia, y Chávez, no se rindió, ni siquiera, ante la muerte, porque sigue, batallando con nosotros, hoy en día, así que, esta es una guerra, de resistencia larga, y debemos, en el mundo, lograr, que las sanciones, ilegales, sean, de verdad, condenadas, e impedirlas, por las vías, que corresponden, y que estén, consideradas, al margen del derecho, y que se juzgue, a quienes las imponen, y no, a los gobiernos, de los países, donde las imponen, yo quisiera, con esto terminar, pero, con mucha esperanza, miren, la situación, de Venezuela, no es peor, a la que era, en 2016, 17, las colas, el desastre, caótico, el desabastecimiento, el año pasado, 19, bueno, tratar de imponer, un gobierno fake, toda aquella presión, internacional, el consejo de seguridad, es distinto, sí, claro que hay, bueno, andan ahora, con los derechos humanos, y una misión, de determinación de hechos, que dice que es independiente, independiente de qué, porque del imperialismo, no es independiente, esa misión, que no vino a Venezuela, que hizo todo a distancia, y que llegó a conclusiones, como que, es posible que haya elementos, para creer que puede ser, que haya crímenes de lesa humanidad, y el titular de medios es, hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó su informe, fraudulento, ante la organización, de los estados americanos, que es la organización, que pretende, convocar un tratado militar, para invadir Venezuela, fue, esa misión creada, por 19 países, que no reconocen, el gobierno de Nicolás Maduro, es decir, una herramienta, es un arma política, pero nosotros, no vamos, acceder ante ningún arma política, nosotros vamos, a seguir trabajando, con Naciones Unidas, con la comunidad internacional, con la oficina, de la alta comisionada, con nuestra diplomacia, de paz, y ninguna herramienta, de derechos humanos, utilizar los derechos humanos, contra los derechos humanos, en Venezuela, nosotros la vamos, a aceptar, ni nos vamos, a doblegar, eso es muy importante, que lo sepan, vienen muchas cosas, positivas para Venezuela, en los próximos años, se sorprenderán, y sabemos, que contamos, con la solidaridad, de todos los pueblos, antiimperialistas, del mundo, un saludo, del presidente, Nicolás Maduro, que está muy pendiente, él va a participar, en estas jornadas, antiimperialistas también, y bueno, nuestro abrazo, desde Venezuela, a sus órdenes. Vamos a esta hora, a enlazarnos, una vez más, con el foro online, déjenos respirar, para condenar, las agresiones imperialistas, veamos. Con nosotros, le pasó a palabra, Gilal. muchas gracias, por esta invitación, a participar, cuando era relatoria especial, un mandato, que culminó recientemente, luego de seis años, este asunto, era uno de los, más importantes, en los puntos, que constantemente, planteaban, como saben, hay otra relatoria especial, específicamente, sobre, las acciones, unilaterales, coercitivas, lamentablemente, ya hace, un año, hay, un nuevo, relatoria especial, trabajando, sobre este asunto, pero, estamos trabajando, de manera constante, en conjunto, porque el derecho, a la alimentación, y a la nutrición, es una de las áreas, de derechos humanos, más importantes, afectadas, de manera directa, por las sanciones, económicas, por estas, sanciones, económicas, unilaterales, no, solo, la comida, y la nutrición, sino, como, todos saben, es, un derecho, muy importante, también, están conectados, entre sí, y, como saben, a veces, por ejemplo, luego, de la guerra de Irak, en 1991, las sanciones, en contra de Irak, fueron, un muy buen ejemplo, de, el, impacto, en la población, civil, que fue, muchísimo, más severo, que durante, los años, de la guerra, en términos generales, las sanciones, se producen, como, una especie, de instrumento, de, de políticas, y, este instrumento, de políticas, es, moralmente, benigno, más sencillo, de manejar, que, el conflicto, armado, o, que, la invasión, a países, pero, en realidad, el impacto, es profundo, prolongado, e importante, y, principalmente, orientado, a los objetivos, equivocados, por eso, es muy importante, discutir esto, desde la perspectiva, de la ley internacional, desde la perspectiva, de la legalidad, de estos instrumentos, de políticas, porque los llaman, instrumentos de políticas, pero no son, en realidad, este tipo de instrumentos, en realidad, es, la forma, en la cual, en este periodo, postcolonial, se, ataca, a los países, en desarrollo, si no les gusta, su, postura, o configuración, ideológica, es esto, precisamente, lo que son, porque, si vemos, quienes son, sometidos, a sanciones, y quienes son, los países, que presentan, sanciones, es fácil, de entender, países, poderosos, desarrollados, como saben, los Estados Unidos, de América, es el primero, en hacer esto, el Reino Unido, dentro de Europa, utilizan, estas sanciones, económicas, por motivos, principalmente, geopolíticos, por motivos, económicos, y también, por motivos, ideológicos, si, observamos, en general, como las, sanciones, surgieron, una, se involucramos, como parte, del ambiente, económico, es algo, muy serio, que se debe, discutir, de manera, más amplia, una de las, cosas positivas, de, el, COVID-19, durante, durante, la crisis, de coronavirus, sobre todo, a principios de marzo, fecha, en la que todavía, era relatora especial, nosotros, y nosotras, los y las relatorias especiales, intentamos, dejar claro, que durante, la crisis, de coronavirus, y las sanciones económicas, son extremadamente serias, porque estamos hablando, de, muy, de, de problemas muy importantes, en el mundo, una pandemia, como saben, todavía, hoy, estamos en el medio, de esta pandemia, y durante la pandemia, imponer, sanciones, sanciones económicas, significa, realmente, acciones criminales, en contra, de, civiles, publiqué, varios comunicados, de prensa, y varios, de los relatores, especiales, publicaron, en conjunto, distintos comunicados, de prensa, y sobre todo, el alto comisionado, de, derechos humanos, la señora, Bachelet, presentó, una declaración, muy fuerte, en contra, de las sanciones económicas, en la asamblea general, de las naciones unidas, siempre, se posiciona, en contra, de las sanciones, porque como saben, la asamblea general, es muchísimo más, un organismo, muchísimo más democrático, dentro de las naciones unidas, en contra, al contrario, de lo que es, el consejo de seguridad, por eso, se utiliza, la asamblea general, y también, la secretaría general, que dejaron en claro, que en ese momento, Irán, también fue, muy importante, porque sufrían, varias, amenazas, uno de los principales, países afectados, por el coronavirus, por la pandemia, y también, al mismo tiempo, sufrían, bajo estas sanciones, esta fue, una de las maneras, en la que se trabajó, con este asunto, de las sanciones, en el comité internacional, en mi experiencia, vi la forma, vi esto, de manera muy directa, al visitar, Zimbabue, Zimbabue, es un país, muy interesante, porque, no se sabe, yo, no sabía, antes, de mi investigación, que, Zimbabue, sufrió, estuvo impuestas, sanciones económicas, durante años, y años, desde que, Mugabe, asumió, el poder, los Estados Unidos, y la Unión Europea, junto con la Reina Unida, impusieron, sanciones, y la razón, estaba, de nuevo, muy, conectada, al derecho, a la comida, nuestros amigos, de la vía campesina, probablemente, lo sepan muy bien, las razones, de las primeras, sanciones, en contra de Zimbabue, era que, Mugabe, quería, hacer, una reforma, agraria, porque, la tierra, un gran, porcentaje, de la tierra, estaba en las manos, de, campesinos blancos, y los campesinos negros, no tenían, ningún tipo, de derecho, al acceso, a la tierra, efectuó, entonces, la reforma agraria, y, transfirió, parte de, de estas tierras, a campesinos negros, y es ahí, cuando los Estados Unidos, la Unión Europea, y el Reino Unido, comenzaron a imponer sanciones, no estoy diciendo, que, Mugabe, sea un líder, perfecto, porque, Mugabe, también estaba, teniendo, algunas, acciones, cuestionables, dando, un trato, prioritario, preferencial, a sus propias, a su propia gente, a quienes trabajaban, en las, guerras, de independencia, en contra de, los, poderes coloniales, pero, aún así, luego de que, luego de Mugabe, los, subsiguientes líderes, no fueron, parte del, orden, económico, internacional, internacional, Zimbabue, es un país, africano, muy importante, en términos, de la producción, de alimentos, tienen un, muy buen clima, muy buena calidad, de terreno, y la mayor parte, de esa tierra, hoy en día, no es, posible utilizarla, porque el conflicto, continúa, que terreno, le pertenece a quien, al mismo tiempo, las sanciones, realmente, han hecho, que la economía, de Zimbabue, sea disfuncional, ahora mismo, hay, 65%, de los ciudadanos, de Zimbabue, sufren, de inseguridad, alimentaria, y solo, pocos, tienen electricidad, en el país, además, con un porcentaje, de inflación, muy elevado, cuando estuve, el 90%, de los hospitales, estaban cerrados, porque los, los doctores, no podían recibir, un sueldo, solo, 10% estaban trabajando, sin recibir, ningún tipo, de remuneración, el pueblo, de Zimbabue, está, con mucha hambre, pero, también era muy interesante, que ir a los supermercados, la comida, estaba disponible, pero era, extremadamente cara, por lo cual, la accesibilidad, de la comida, de la alimentación, tenía un impacto, muy fuerte, a causa de las sanciones, es decir, la gente en general, no podía acceder a la comida, y la desnutrición, era un problema, muy serio, que por cierto, era un problema, en las ciudades, como Harare, pero no en los pueblos, porque en los pueblos, todavía, las personas, podían alimentarse, y alimentar, a sus hijos, hijos e hijas, con terrenos, muy, muy pequeños, por lo que, si bien, hablé, con, la elite, de Zimbabue, de todas formas, se quejaban, de no poder, y en realidad, esta es, esta no es la manera, de hablar, de las sanciones económicas, las sanciones económicas, en Zimbabue, porque, conozco de manera, y lo menciono, porque conozco, muy profundamente, lo que sucedía entonces, el embajador, de los Estados Unidos, y, desde la, Unión Europea, hablaron conmigo, diciendo, que solo algunas personas, sufren por, las sanciones, no todo el país, no es así, era todo el país, de manera directa, y de manera indirecta, creo que, el canciller, de Venezuela, lo mencionó, habló de, explícitas, e implícitas, sanciones, explícitas, e implícitas, y es muy interesante, no tiene que ser, algo que, ataque, o se oriente, a solo algunas personas, ningún, país, extranjero, invierte, en Zimbabue, no hay un sistema, bancario, ninguna persona, de Zimbabue, puede enviar dinero, a su familia, mientras, trabajen, por fuera del país, es decir, básicamente, han aislado, al país, porque un país, aislado, y, justamente, por ser un país, aislado, curiosamente, el coronavirus, llegó tarde, y es muy extraño, es casi un efecto, positivo, de esta aislación, porque solamente, hay un avión, de las, líneas aéreas, de Etiopía, que llegan, y hay, muy pocos lugares, a los que pueden viajar, y que prácticamente, no viajan, porque no hay dinero, y ni siquiera, tienen combustible, para conducir, llevar, ir con sus autos, a su trabajo, por lo cual, cómo puede ser, que en un país, con tanta inseguridad alimentaria, y con niños, que mueren, por desnutrición, y todavía, queremos seguir, teniendo, estas sanciones, estadounidenses, desde mi punto, de vista, esto es un crimen, en contra de la humanidad, un crimen de lesa humanidad, y de una forma, muy clara, ahora, por supuesto, Venezuela, con toda razón, están hablando, de una, corte criminal, en contra de las sanciones, estos crímenes, de lesa humanidad, y lo que quiero decir, es que ahora, no estamos, en una situación normal, estamos, en una emergencia, seria, de nuevo, otro ejemplo, el caso de Cuba, en 2018, hubo un gran, tijón, y, el pueblo cubano, recibió, fue impactado, por este desastre, de la misma forma, que sucedió, en Zimbabue, en 2019, hubo, daños, muy serios, y que pasó, la ayuda humanitaria, no pudo ingresar, al país, saben que decían, ah, tenemos una ventana, humanitaria, no, hay una ventana, humanitaria, no, existe tal cosa, las organizaciones, humanitarias, no quieren ir, o, por ejemplo, si, colaboran, con sus países, vecinos, dos millones, de dólares, dan, cien millones, a Zimbabue, si el dinero, nunca llega, de manera directa, al gobierno, llega, a través, de las ONG, las ONG, reciben, una cantidad, increíble, de dinero, y, los civiles, las personas comunes, reciben muy pequeño, entonces, muchas veces, hay dinero, que se mueve, pero no va a las manos, de las personas correctas, sino que, se diseminan, forma, en fuentes indirectas, es algo que vemos, en, en el New York Times, todos los días, fotos de, niños, que mueren de hambre, pero, pero nadie se pregunta, ¿por qué? Si vamos, hacia el pueblo estadounidense, y les preguntamos, ¿qué está sucediendo en Zimbabue? La respuesta va a ser, o preguntamos, ¿qué está sucediendo en Venezuela? Dicen, no, bueno, es que los líderes son muy malos, son socialistas, así que no alimentan, a su propio pueblo. Cuba, de nuevo, lo mismo, ¿qué está sucediendo en Cuba? Y Cuba está ayudando, a todo el mundo, con su sistema sanitario, y están sufriendo sanciones muy serias, desde 1960, por lo cual, no es aceptable, entiendo, que los líderes estadounidenses, en general, utilizan las sanciones, pero, Trump, las está utilizando, de una manera, que mucho excede, lo que han hecho líderes anteriores, aún así, no tengo una gran esperanza, de que si, Biden es electo, la situación de las sanciones sea diferente. Como dije, la economía de libre mercado es muy importante, y si no se puede acceder a compañías multinacionales, si compañías multinacionales no pueden acceder al mercado venezolano, es este el punto del que todo se trata, por lo cual, la apertura a la economía global, poder hacerlos como otros países, que sean importadores de alimentos, entonces, Venezuela no estará, bajo sanciones, pero sí, con la invasión, de muy grandes, compañías, y también la agroindustria, Cuba pudo protegerse, y la agroecología, se desarrolló de una manera muy importante, el sistema, en el sistema de agricultura cubana, y esto va a cambiar, si se levantan las sanciones, por lo cual, es un punto muy importante, trabajar en los países, pensar, si las sanciones se levantan, de todas formas, deben luchar por mantener su independencia, y su autosuficiencia, por lo cual, luego de las sanciones, no deberían convertirse en naciones dependientes, esa es la situación, en la que hay que tener mucho cuidado, y sobre la que hay que discutir, así que, déjenme terminar aquí, porque creo que estamos un poco tarde con el tiempo, y cualquier pregunta que deseen hacer, con gusto la responderé, muchas gracias. Pero vamos a hacer un paréntesis, porque siguen hablando, diferentes voceros, y autoridades dentro de este foro, déjenos respirar, que condenan las sanciones, vamos a verlo de inmediato. 300 medidas administrativas, estamos enfrentando, de facto, una situación de bloqueo, absoluto, a la economía venezolana, entonces, la primera cosa que hay que entender, cuando planteamos, la posibilidad de que, en los próximos días, en las próximas semanas, nuestro poder constituyente originario, debata, y apruebe una ley anti bloqueo, como la tienen, los compañeros de Cuba, que lleva 60 años de bloqueo, en la onda, y en la inspiración, de las medidas de resistencia, y de confrontación del bloqueo, que han dictado países como Irán, como Siria, Irán tiene más de 41 años, recibiendo sanciones, de parte de los Estados Unidos, en la búsqueda, de alternativas, de flexibilizar, de darle capacidades, a nuestras empresas, para hacer alianzas, para hacer alianzas comerciales, para hacer alianzas económicas, para obtener ingresos del país, para evitar el cierre de cuentas, el Banco Central, por ejemplo, hace un año, fue despojado, en un día, de 400 millones de dólares, directamente, por una orden de la OFAC, que trasladó esos recursos, a una cuenta, del Tesoro Norteamericano, es decir, hoy, en la OFAC, en la cuenta, del Tesoro Norteamericano, hay un dinero, hay 400 millones de dólares, de Venezuela, en una cuenta directa, de la OFAC, hasta el año 2019, en una contabilidad, que lleva, la Cancillería de Venezuela, llegó a haber, hasta 7 mil millones, en algún momento, bloqueados, en más de 40 bancos, internacionales, eso implicaba, no sólo, los bancos estadounidenses, sino, todas las corresponsalías, y todos los bancos, asociados, a los bancos estadounidenses, en Europa, incluso, algunos, en Asia, y por supuesto, en América Latina, han sido perseguidas, entonces, nuestras operaciones, petroleras, Donald Trump, ha dictado, una orden ejecutiva, que prohíbe, las operaciones, en oro, entonces, no se puede comerciar, tampoco, con el oro, tenemos 80 toneladas, de oro, mil millones de dólares, bloqueados, y estamos en un juicio, en un litigio, en Londres, en el Banco de Inglaterra, hoy, por cierto, y aprovecho la oportunidad, hubo una decisión, de un tribunal, de apelaciones, de Londres, donde, decidió, que el proceso, para, para poder, llegar a una conclusión, de quién debe manejar, el oro de Venezuela, en Londres, debía comenzar de cero, porque sospecha, este tribunal, de apelaciones, que, el reconocimiento, de un gobierno títere, de un gobierno, que no existe, en la realidad, no está contrastado, con la realidad, con el hecho, de que Inglaterra, tiene un embajador, en Venezuela, de que Venezuela, tiene un embajador, en Londres, y esa trampa jurídica, que se montó, con el reconocimiento, del señor Guaidó, ha servido también, como vitrina, como cobertura, como paraguas, pseudo jurídico, para legitimar, el saqueo, el robo, y el bloqueo, a Venezuela, entonces, en función, de toda esta situación, en función, de los graves impactos, que ha sufrido la economía, pero, como se ha visto, como explicaba, el canciller, como ha explicado, la compañera Madrid, como incluso, acaba mismo, de referir, la ex relatora, de las Naciones Unidas, para el tema de alimentación, han sido afectados, los derechos sociales, la morbid, bortelidad infantil, en Venezuela, aumentó 15%, en los últimos cuatro años, todos los índices, que ponían a Venezuela, a la vanguardia de América Latina, y del mundo, en incremento del consumo calórico, en el incremento proteico, en la nutrición infantil, de nuestra población infantil, han sufrido, han sido afectados, las importaciones de alimentos, hechas por el Estado venezolano, con alimentos subsidiados, hasta un 80, y en algunos casos 100%, para la población de bajos recursos, ha caído en más de 75% en los últimos tres años, porque hay, los bancos se niegan a procesar los pagos, porque se han bloqueado, despachos de alimentos en México, en México, debo decir, bajo el gobierno, del expresidente Peña Nieto, o en Colombia, bajo el gobierno, del expresidente Santos, y también del presidente, actual, el expresidente Duque, el vicepresidente, como le llaman allá, han bloqueado, también han saboteado, la política comercial, de Venezuela, ahí se imponen altas tasas, para el tránsito, de los alimentos, y las medicinas de Venezuela, en distintos puertos, se castiga, y se ponen sanciones, a los barcos, que transportan alimentos, o hidrocarburos de Venezuela, o que comercian, petróleo de Venezuela, se llega incluso, decía el presidente de la república, a sancionar directamente, a los capitanes de barcos, que no son venezolanos, son ciudadanos de Grecia, son ciudadanos a veces europeos, que son capitanes de barcos, que son contratados, por navieras internacionales, para transportar petróleos, bueno, a esas personas, se les persigue, para que no conduzcan, un barco de combustible, para que no conduzcan, un barco de alimentos, que viene a Venezuela, hasta ese nivel de detalle, hasta ese nivel de persecución, hasta ese nivel de saña, y de crueldad, planificada, diseñada, de manera precisa, a través del sistema financiero, a través de los mecanismos, de presión directos, indirectos, que ejerce, la OFAC, y el tesoro norteamericano, sobre los bancos, sobre empresas, sobre personas, han sido sancionados, empresarios venezolanos, y extranjeros, directamente, ellos en su patrimonio personal, han sido amenazados, de juicios, y algunos, han sido ayudados, procesos judiciales, por estar, ejerciendo acciones, de comercio, o, facilitando el comercio, de Venezuela, practicando el libre comercio, como dice Estados Unidos, que debe llevarse, el comercio, en el mundo, así que, ante esa situación, y después de analizar, la situación extrema, y excepcional, que vive nuestra economía, el presidente de la república, decidió proponerle, a la asamblea nacional constituyente, la creación, de un instrumento jurídico, que empiece a darle respuesta, desde el punto de vista estratégico, al bloqueo, Venezuela está discutiendo, nuestros constituyentes, una ley, que permitirá, que flexibilizará, muchos procesos administrativos, para permitirnos actuar, en un contexto nacional, o internacional, facilitando las operaciones, de Venezuela, para circunvalar, para evitar, para contraponerse, con medidas creativas, en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, en el ámbito jurídico, buscar formas jurídicas, que nos permitan, negociar nuestro oro, que nos permitan, utilizar nuestro cripto activo, que hemos creado también, para que se pueda insertar, en los mercados, de cripto activos, internacionales, que también está prohibida, por una sanción, de Estados Unidos, pero hemos ido, encontrando, en ese tejido criminal, de las sanciones, intersticios, espacios, por donde Venezuela, pueda obtener recursos, hoy la prioridad, para Venezuela, es recuperar, su capacidad, de obtener ingresos, precisamente, y la ley lo dice, muy claro, para varios objetivos, centrales, el primer objetivo, los recursos de esta ley, irán directamente, a fortalecer, los mecanismos, de compensación salarial, y fortalecimiento, del ingreso, de los trabajadores, y trabajadoras, del sector público, y del sector privado, en Venezuela, es decir, la política, de protección del trabajo, la política, de protección, y apoyo, al salario, que ha sido, la variable, económica, desde el punto de vista social, más duramente, afectada, por la calidad del ingreso, y por las agresiones económicas, irá destinado, también, a la compra de alimentos, de medicinas, de insumos médicos, de fortalecimiento, del sistema de salud, público, en Venezuela, que es gratuito, precisamente, para ofrecer, en pandemia, y más allá de la pandemia, sostener, nuestro sistema de salud, que es de acceso, universal, y gratuito, y la dirigido también, a subsidios directos, a través de una plataforma, tecnológica, que agrupa, a 20 millones, de ciudadanos, de Venezuela, que es la plataforma, patria, a otorgar subsidios directos, a las madres, a las madres solteras, a las madres con niños, que tengan alguna condición, especial, o alguna enfermedad, a las personas, de la tercera edad, a los pensionados, y jubilados, es decir, a los sectores, más vulnerables, de la población, a los que están sufriendo, en su forma de vida, en su calidad de vida, el mayor impacto, de los efectos económicos, de las sanciones, y por supuesto, la ley también establece, que una parte, de los recursos, que se puedan generar, por alianza, con los países, bueno, que han estado apoyando a Venezuela, pero también, con amplios sectores, de la economía privada, del mundo, que reconocen, la necesidad, que quieren, participar, y contribuir, con el desarrollo de Venezuela, que se puedan, esos recursos, canalizar, hacia el fortalecimiento, de los servicios básicos, el servicio de energía eléctrica, la disposición de agua, para la población, de agua potable, el servicio, de las telecomunicaciones, porque decía, la vicepresidenta, en un símil, que es muy gráfico, es que las sanciones, son como bombas, que caen, sobre los servicios públicos, sobre el salario, y sobre la calidad de vida, no vemos esas bombas, no vemos las explosiones, pero sentimos los efectos, cuando un país, le declara la guerra, a otro, lo primero que hace, es cortarle, el acceso a alimentos, cortarle su infraestructura, sus carreteras, sus refinerías, sus sistemas eléctricos, para deteriorar, la capacidad de defensa, de esa nación, exactamente, lo que ha hecho Estados Unidos, con estas medidas de sanciones, con esta política de bloqueo, ha sido bombardear, nuestra economía, bombardear, nuestro modelo, incluyente, nuestro modelo inclusivo, nuestro modelo social, bombardear, la calidad de vida, de todos los ciudadanos, independientemente, de sus posiciones políticas, todos han sido afectados, bombardear, los indicadores sociales, destruir, los avances, extraordinarios, que tuvo Venezuela, durante la primera década, de este, de este siglo, así que, en ese contexto, se ha planteado, esta ley, es una ley, que nos permitirá, también, ha dicho el presidente, de la república, avanzar en una revisión, y a través de una nueva, asamblea nacional, en una revisión, a través del poder legislativo, de todo nuestro andamiaje jurídico, Venezuela tiene que prepararse, porque las sanciones, y lo demuestra la historia, es una política, estratégica, es una política bipartidista, no depende de un presidente, aunque, por supuesto, el presidente Trump, este, ha tomado, con especial interés, en la destrucción de Venezuela, pero es una política, del Estado norteamericano, es una política, de un conglomerado, de una élite, supremacista, que cree que Venezuela, y que América Latina, debe ser colonia, de los Estados Unidos, y está dispuesta, a colonizarlos, por la vía, de la destrucción, de nuestra economía, en el entendido, de que la experiencia histórica, nos dice, que estas políticas, no, se van a parar, en el tiempo, que podrán sufrir, alguna modificación, que podrán sufrir, y nosotros aspiramos, convencer en los hechos, la necesidad, de que Estados Unidos, reflexione, y volvamos a relaciones, de respeto, a relaciones, este, digamos, de respeto, en el término comercial, y de respeto, en el término diplomático, creemos que esta política, llegó para quedarse, durante muchos años, y la economía venezolana, debe prepararse, para reconstruir, su sistema productivo, reconstruir, su legislación, adaptarse, a los mecanismos modernos, de la economía, y generar, entonces, una respuesta, que nos permita, defender nuestra soberanía, mantener nuestra, autodeterminación, y nuestra independencia, como nación, no arrodillarnos, ni entregarnos, como bien lo analizaba, el canciller, porque el único objetivo, que pide Estados Unidos, es que nos rindamos, ante los designios políticos, y que nos coloquemos, bajo la égida, del imperialismo estadounidense, en la defensa, de la soberanía, en la defensa, de la independencia, y en la defensa, del modelo social, incluyente, democrático, participativo, y protagónico, que lleva adelante, la revolución, y las fuerzas revolucionarias, en Venezuela, entonces, se plantea, un instrumento legal, es una respuesta, de Estado, es una respuesta, que aspiramos también, que sea perfeccionada, por la Contraloría, por la próxima Asamblea Nacional, por el Poder Judicial, el presidente decía, anoche, que una vez reciba, el texto, de la Asamblea Constituyente, va a consultarlo, con la sala, la Constitucional, del Tribunal Supremo, de Justicia, para que también, todos los poderes, públicos en Venezuela, todos los poderes, democráticos en Venezuela, revisen esa ley, la mejoren, y se convierta, pues, en un instrumento, de unión, de los sectores productivos, y de todo el país, para rechazar el bloqueo, para construir, una nueva economía, y para superar, esa es, pues, la orientación, esa es la línea, estratégica, que en materia económica, ha lanzado el presidente, como líder, como cabeza, de este proyecto, revolucionario, y es lo que le pedimos, al mundo también, sabemos que hay, muchas posibilidades, la ley se abre, a la participación, en el sector productivo, del poder popular, se le van a otorgar, capacidades productivas, al poder popular, saltándose precisamente, esas trabas, y esos procedimientos, burocráticos, para que muchos activos, por ejemplo, que son fruto del delito, que han sido incautados, al narcotráfico, lotes de terrenos, que pueden ser productivos, plantas, edificios, que han sido, producto del delito, pero que el proceso judicial, los mantiene congelados, puedan ser transferidos, a organizaciones, del poder popular, para que los pongan, a producir, para que los pongan, democráticamente, al servicio, de las necesidades, de nuestro pueblo, así que, es una ley, no solo que va a tener, una línea de trabajo, con los grandes inversionistas, y con los grandes negocios, en la industria petrolera, en el sector petroquímico, es una ley, que busca, empoderar también, a nuestro pueblo, darle participación, directa, a través de mecanismos ágiles, en la construcción, de un nuevo modelo productivo, que también creemos, deben hacer, de abajo, desde las bases organizadas, desde los campesinos, y campesinas, y que tiene que dar, un aporte significativo, al desarrollo del país, y estamos seguros, a la derrota, estratégica, del bloqueo, y de la ambición imperial, de Estados Unidos, sobre Venezuela, así que, les dejo estos comentarios, agradeciendo, en nombre, de la ministra de finanza, vicepresidenta, de la república, la oportunidad, de poder transmitirle, estas ideas, y informar a ustedes, porque va a haber, una campaña, evidentemente, acerca, de que estamos violando, la constitución, de que estamos desmontando, el estado de derecho, en Venezuela, cuando estamos, recibiendo una guerra, y nos preparamos, como país, para responder, a esa guerra, como se responde, de manera estratégica, de manera reservada, de manera productiva, y sobre todo, en Venezuela, de manera participativa, con la participación, y el apoyo, de nuestro pueblo, muchas gracias.